... Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en Televisión Marchena, ya pues sumergido plenamente en la Navidad. Ya estamos ya en fechas de celebraciones, de conciertos, de fiestas... ...en definitiva de esta Navidad. Y la más próxima que tenemos será este próximo sábado, día 14 de diciembre... ...una Zambomba que organiza la Hermandad de Rocío de Marchena. Hoy se encuentra con nosotros su hermano mayor, Javier. ¿Qué tal? Buenas, bienvenido a Televisión Marchena una vez más. Gracias. Pues ya organizando y ultimando los detalles para esta Zambomba que se va a organizar... ...por parte de la Hermandad este próximo sábado, ¿no? ...aquí en Marchena, el lugar será el patio de la Antigua FP. El patio de la Antigua FP, detrás de donde tenemos la Casa de Hermandad. ¿El lugar ha sido elegido por cercanía a la Casa de Hermandad? Bueno, claro, entre otras cosas, ¿no? Porque además está muy bien, es un recinto cerrado, es un recinto que está asequible... ...que además si llueve no hay problema de barro y tal. Y bueno, y el Ayuntamiento pues nos lo ha cedido y no solamente nos lo ha cedido... ...sino que ha colaborado, era condicionarlo aquello un poquito mejor. Y a nosotros nos coge muy cómodo porque tenemos la Casa de Hermandad al lado... ...que desde allí tenemos la Intendencia que funciona mucho mejor, lógicamente. ¿Cómo tenéis pensado de decorarlo, de planificar el espacio? No sé, la Zambomba, porque todo el mundo se nos viene a la cabeza, una hoguera... Exactamente, vamos a poner un pequeño escenario, no muy grande, sino más que nada, claro... ...porque como no sabemos, hacía a priori el tiempo que va a ser ese día... ...pues proteger un poquito a los artistas, ¿no? Y que estén un poquito protegidos del relente y tal. Entonces vamos a poner un pequeño escenario con una carpa encima... ...y después vamos a poner unos medios bidones con unas hogueras... ...para que le dé calor y la gente se caliente, ¿no? Y dé calor y caliente el ambiente. Y la fiesta va a empezar desde temprano, ¿no? Desde a partir de las cuatro y media de la tarde, Estaré y ya fue allí en ese patio. Exactamente, bueno, hay que tener en cuenta que es que ahora a las seis de noche... ...y como además muchos del público serán niños, gente joven, que además, como... ...después hablaremos, este evento va dirigido a ellos, el fondo de este evento va dirigido a ellos, ¿no? Entonces, bueno, como hay mucha gente joven, pues hay que empezar tempranito. Vamos a empezar a las cuatro y media con el cartero real, que tenemos nuestro cartero real... ...oficial del pueblo, que todo el mundo sabe quién es... ...y va a recibir allí las cartas de los niños para los reyes magos... ...y se les hace querer a los niños también con un regalito a cada uno... ...y bueno, y eso, pues cuando te des cuenta son las cinco o las seis de la tarde... ...y las seis de noche, entonces... ...también nos va a acompañar la banda de música del Sagrado Corazón... ...que, bueno, que amenizará la tarde, hará un pasacalle por la avenida... ...y después nos tocará allí algunas marchas... ...bueno, y ya a continuación, pues empezarán los coros de Campanillero... ...el coro de la hermandad, de nuestra hermandad... ...y después, en fin, hay varios artistas que vienen... ...y como fin de fiesta, pues vendrá Hernano de Jerez. Varios grupos, que los voy a nombrar, que los tengo yo aquí anotados... ...la banda Sagrado Corazón, para abrir ese día, esa tarde festiva... ...grupo de los amigos, coro Campanillero del Manchón... ...el coro de la hermandad de Rocío de Marchena... ...el coro La Plaza, Ana Martínez, Isaac Cruz... ...Pepi La Flamenca y Nano de Jerez, ya como colofón final... ...las actuaciones, pues comenzarán en torno a las cinco y media... ...a seis de la tarde aproximadamente. Sí, sí, a las cinco y media de la tarde. ¿Y tenéis previsto que estéis hasta allí, hasta la hora de la tarde? Bueno, hasta que Dios quiere el cuerpo aguante. Porque también habrá servicios de barra. Hay servicios de barra, que claro, ahí es donde... ...aparte que, bueno, que ya bastantes empresas han colaborado... ...económicamente en el tema, pues, lógicamente... ...lo que queremos sacar dinero es de la barra... ...a presión muy, muy módico, igual que se hizo cuando la gala... ...pues, pero lo importante es, bueno, echar un rato de convivencia... ...y echar un rato bien, y bueno, y sacar un poco de dinero... ...para nuestro proyecto. ¿Y la entrada tiene algún precio? No, 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 entrada gratis y eso, las consumiciones... ...empezaremos con café y chocolate y dulces por la tarde... ...y ya, pues, cuando llegue la hora de la cerveza... ...pues empezaremos con la cerveza y con el vino. Has dicho, Javier, que los niños van a tener un papel fundamental... ...ese día allí, ¿por qué? Bueno, los niños siempre tienen, en las Navidades, pues, bueno... ...siempre tienen afortunadamente un papel especial, ¿no?, y de protagonismo... ...pero las Navidades yo creo que es un tiempo en que está más enfocado... ...y a ellos, pero además, este evento, pues, lo organizamos... ...para sacar, para conseguir recursos para un proyecto que tenemos... ...dentro de nuestra bolsa de caridad, de la vocalía de calidad de la hermandad... ...pues, tenemos un proyecto nuevo entre nosotros, pero que no es nuevo... ...entre la hermandad de Belén Rocío, pero para nosotros sí, nosotros estamos empezando... ...que son las colonias infantiles de verano en la aldea de Belén Rocío. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues, pues, se trata de, de, coger a un grupo... ...dependiendo del dinero que tengamos, será más numeroso o menos numeroso... ...eh, a un grupo de, de niños necesitados de, de, de la localidad... ...eh, y no, no solamente porque, bueno, es importante la comida, la casa, la luz, el agua... ...pero también hace falta un poco de ocio, ¿no?, y entonces esos niños, los pobres... ...que algunos no conocerán a lo mejor ni, ni el mar, pues, y por supuesto no conocerán el Rocío... ...pues lo que queremos es llevárnoslo allí alrededor de una semana... ...y hacer una semana de convivencia con ellos allí en la aldea... ...y llevarlo, pues, todos los días a la playa de Matalacaña, como todo el mundo sabe... ...está muy cerquita, y, y bueno, y hacer actividades, de talleres, de ocio... ...de formación cristiana, por supuesto, de que conozcan la devoción a la Virgen de Rocío... ...que este año no, bueno, no, perdona, para esa fecha sí estará allí ya la Virgen, claro, ya... ...te iba a decir que no está la Virgen, pero para esa fecha sí, sí estará la Virgen allí, de vuelta... ...y entonces, bueno, pues, que eso, que conozca la devoción a la Virgen de Rocío. Una labor social que es un, una labor importante de, de las hermandades, ¿no?, es una de las líneas de trabajo... ...fundamentales de, de todas las hermandades, de... Sí, claro, ten en cuenta, la, nuestra, eh, la base de todas las hermandades, son tres, como todo el mundo sabe, lo repetimos mucho, pero, pero siempre es bueno que se repita... ...el culto público a nuestros titulares, la formación, ¿no?, de, de, de los hermanos, y, y la caridad. Y con este proyecto, pues, cubrimos dos, dos cosas que son, dos de estas facetas, que son la formación, porque esos niños, durante una semana, esperemos que lo que les enseñemos no se les olvide... ...por lo menos nosotros lo vamos a intentar, entonces estamos formando a futuros rocieros y a futuros cristianos, bueno, ellos serán, los niños ya, lógicamente, si están bautizados serán cristianos... ...y, y, y a la vez, y a la vez, pues, estamos haciendo una obra de caridad por, por, por darle algo que ellos no tienen. Pues nada, importante de colaborar con Almandad de Rosillo, este, el próximo sábado, asistiendo a ese acto, consumiendo la barra, que pasó hasta allí. Exactamente, para eso. Y también agradecer, pues, a todos los coros, grupos y demás entidades y empresas que han colaborado con vosotros para que este evento se pueda llevar a cabo. Hombre, por supuesto, yo quiero, quiero desde aquí agradecer eso, a los artistas y grupos que, grupos de artistas, que, que bien, que han, que van a colaborar con nosotros, desinteresadamente siempre, a las empresas que han colaborado con nosotros, que están colaborando, tanto económicamente como, como, con medios y tal, a, lógicamente, a vosotros, a la televisión, por la difusión que le dais siempre a nuestro acto, bueno, a todas las personas y especial, muy especialmente al ayuntamiento que se ha aborcado con nosotros, como siempre, en cedernos el sitio, en acondicionarlo, en la megafonía, en fin, y darle la gracia, bueno, a todos, a todos los que han colaborado. Y, bueno, y al pueblo de Marchena, que esperemos vernos allí y que sigan colaborando, lógicamente. Seguro que sí. Vamos a echar un rato agradable. Este tipo de eventos tiene bastante aceptación por los marcheneros y suele, suele funcionar. Esta vez, pues no será menos. Y que, y que eso, y que, que es todo, todo lo que se saque, igual que fue la gala, que, que no es para, para que, para, para ir al rocío nosotros, que es, que es para obras de caridad y, y que va a repercutir, lógicamente, siempre, siempre va a repercutir en, en el pueblo. Pues nada, allí echaremos un buen rato a partir de las cuatro y media de la tarde, tarde y noche y ahí... Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Y que la temperatura también lo permita, ¿no? Porque no hace mucho frío. Bueno, ya, si la temperatura, si la temperatura está fría, ya calentaremos el ambiente. Ya tenemos preparado leña bastante y, y lo calentaremos. Que siempre es muy agradable. O sea, es preferible que haga un poquito de frío para que nos abriguemos un poco más y nos apretujemos un poco. Pues muy bien, Javier, pues para ello estaremos. Muchas gracias. De nada, gracias. Bueno, pues seguimos aquí en Televisión Marchena y volvemos en unos minutos. Gracias. Gracias.